¡Vamos por venir a mí! Que este tango es un abrazo Bailan todos los compañeros Que el tango lleva el paso En el vencimiento del trabajo A la perra de dulces Que el tango baila en otros brazos Prendida, prendida por tu amor Que este tango es tu amor Que me duele el corazón Y en el suelo me sufriendo Tu cariño va diciendo Que este tango es tu amor 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 Y ahora